Con el objetivo de reivindicar el peso que tuvo Valladolid en la configuración del Estado Moderno, esta provincia española aspira a ser Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, indicó que el proceso para lograr este objetivo apenas está iniciando, pero antes de fin de año o a principios del que viene habrá una declaración por parte de la Administración Autonómica y se hará la presentación formalmente de la candidatura ante la UNESCO. Es un proceso que durará en torno a tres o cuatro años, pero que esperamos que concluya con una declaración por parte de la UNESCO, porque entendemos que ahora ya no se busca tanto en esas declaraciones un monumento concreto o un entorno monumental, sino que otros son los elementos que se tienen en cuenta y Valladolid lo que quiere jugar es ese papel, reivindicar el peso histórico que tuvo esta ciudad en la configuración de lo que es el Estado moderno y en lo que fue el mundo en el siglo XV y XVII. Valladolid fue un poco el centro de todo. En el marco de las celebraciones de la Semana Santa de Valladolid, declarada de interés turístico internacional, el alcalde recordó que en la época en la que se conformaron inicialmente las cofradías y empezaron las procesiones, Valladolid era el centro, no de España, sino del mundo. Puente aclaró que no se trata tanto del patrimonio material de Valladolid o de los monumentos. La verdad es que Valladolid en ese sentido tiene una historia muy rica y en esa historia precisamente es en la que nos estamos apoyando para defender la candidatura de Valladolid a patrimonio de la humanidad, a patrimonio de la UNESCO. Aquí se casaron los reyes católicos y aquí vivieron una buena parte de su vida. Durante un momento, en el paso de la Edad Media al Estado moderno, todo se fraguó en Valladolid y ese es el reclamo y el peso histórico que tiene y lo que queremos que sirva para su declaración como patrimonio de la humanidad. Valladolid se ha consolidado como un destino importante en España debido a acontecimientos como la Semana Santa, la Semana Internacional de Cine de Valladolid o el Festival de Teatro y Artes de Calle. Además, aquí confluyen cinco denominaciones de origen vitivinícolas, Rueda, Ribera de Duero, Toro, Cigales y Tierras de León, lo que genera otra corriente turística vinculada a la gastronomía y vinos. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.